Pues yo no sé, porque hay mucha gente, la verdad, que están infeliz con lo que está pasando. Lo que no sabemos, si eso significa que van a salir enojados a votar, o si van a ser más infeliz y más apáticos a todo el proceso y quedarse en la casa. Muy bien.